Ewa Llorona Esa llorona que va bailando, que va gozando con su cumbión Ella lo baila, ella lo goza, baila este ritmo con emoción Ella lo baila, ella lo goza, baila este ritmo con su cumbión Esa llorona que va bailando, que va gozando con su cumbión Ella lo baila, ella lo goza, baila este ritmo con emoción Música Música Música